qué más nos queda señorita a mí me gustaría saber cuándo notas tú que está yendo súper bien las fotos que estás haciendo o sea que hay siempre como algún detalle alguna cosa que dices es que cuando pasa esto sé que cuando está todo el mundo tranquilo no hay muchos nervios que entiendo que tiene que haber nervios y también hay una cosa cuando empiezo a mandarle fotos a mi chica de la cámara en plan mira qué foto mira qué foto y digo esto va bien buena señal buena señal cuando le pete el móvil a mi chica de la foto en plan foto a la cámara mismo así para es que es que lo bonito es compartir las cosas verdad o sea no sólo verla tú sino decirle a ella oye mira eso es que realmente eso es muy buena señal para vosotros dos también lo digo como personas que llevamos casi 20 años casados él y yo en esa necesidad de compartir con ella esas fotos que estás haciendo es la mejor señal si quieres consejos para tu boda entra en Houston tenemos una boda puntocom si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte entra en en su punto es si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido ya sea para tu empresa o para tu marca entra en camarote punto tv boom